Música Que abandonas lo nuestro siempre amor y la buena Música 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 Deja libre mi camino Sí, a copar tu sendero Mi destino es la pobreza Por mi su decencia Busca que la pobreza Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdonen Vienes siendo su impudencia No se me olvide tu nombre No se me olvide tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza No se me olvide tu asesino 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 Yo por confiar a donde te apare No se me olvide tu asesino 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 ículo 8 No se me olvide tu asesino No se me olvide tu asesino ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiar lo dejé a caer José 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 ¡Gracias! ¡Gracias!